hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno si son nuevos por aquí pues los invito a suscribirse al canal y bueno en esta ocasión todos estos meses chicas les voy a estar compartiendo diseños bastantes diseños pues para darle ideas de que llevar a su mesa de trabajo y como yo les digo pues son solamente ideas no tienen que hacerlo exactamente como yo lo hago sino que pueden utilizar su propia técnica o hacer los diseños que ustedes les gusten o les den resultados y bueno comencemos con lo del diseño como ustedes pueden estar viendo estoy aplicando este color es un nude es el de valentino y las uñas pues son en punta almendra al principio del vídeo ustedes me vieron yo estaba quitando el escalón que se hace de la un del chip con la uña natural porque decidí cortar los chips del inicio de la parte de donde empieza el chip porque estas estos chips ya vienen así ellos ya vienen así traen su este la forma de almendra así que ustedes pueden ver que bien se ven la verdad muchachos yo casi no hago este tipo de trabajos en mi mesa de trabajo en la punta que más me piden a mí es la punta coffin yo no me dedico 100% a esto y por eso yo decidí cortar los chips así para que no le quitaran la forma es la primera vez que yo aquí en el canal muestro un diseño en forma de almendra después empiezo a aplicar este acrílico es un acrílico que yo hice ese color y solo lo que hice fue mezclar dos acrílicos que tengo de vanessa nails de uno se vetea el otro no así que mezclé mezclé en partes iguales muchachas y me dio este color que es un común color magenta me encantó así que si me preguntan que es que número de que número de acrílico es o que colores no lo tengo es un acrílico les digo que yo hice y me encantó el tono que dio la verdad quedó muy bonito y como ustedes pueden ver les digo que estoy contenta chicas porque les quiero dar las gracias porque gracias a ustedes pues yo he podido ver que he ido mejorando muchísimo en cuanto a mi aplicación a veces he visto vídeos anteriores míos y digo híjole de plano que yo si necesitaba mucho mucho practicar en la aplicación así que yo las animo para las que a veces se desaniman un poco porque no tienen donde ir a un curso a una escuela puedes ver los vídeos y tomar lo que les sirva de los vídeos uno si puede aprender yo aprendí así chicas viendo vídeos yo sola yo no he ido a ninguna escuela aquí en eeuu ni nada yo sola lo he ido aprendiendo y bueno como ustedes pudieron ver ella encapsulé un poco pero una encapsulada viene esto una capa de acrílico cristal muy muy delgada y después lime y ahora estoy pasando el drill el drill lo estoy pasando de una manera bien este suavecita ese es una punta que ya tengo tiempo que la compré pero es de grano fino así que fíjense cómo quedaron les digo que gracias a dios y a ustedes chicas que he ido mejorando mi aplicación pues ya no tengo que limar tanto y muchachas se escuchan algún ruido es mi aire acondicionado y si no pues es mi perro porque ese no más ve gente afuera y empieza a estar con ladrando y este continuamos con el diseño después pongo una capa de top coat mate y lo que hago es meterlo a la lámpara esto yo lo estoy haciendo porque voy a empezar a hacer un diseño de líneas este es un tip que yo les doy cuando hagan diseños de líneas para que deslice mejor el liner el pincel el pincel liner pónganle este top coat mate a las uñas y van a ver cómo va deslizando bien suavecito y bien bonito el liner y lo que voy a estar haciendo las las el diseñito en realidad no es un diseño de líneas sino que simplemente yo hice ese diseño y voy a estar en rellenando parte del diseño con él y el 20 es ese que ustedes ven que es un color champán me gusta me gusta mucho ese color piense muchas ese color que yo con lo que voy a rellenar tengo años chicas pero años que yo tengo ese color ahí es de canini fue uno de los primeros gel painting que yo compré y nunca lo había usado hasta ahora que lo voy a usar así que para que se pongan a pensar muchachas que a veces tenemos bastante material muchísimo material ahí rezagado y a veces compramos cosas que no necesitamos y vean ustedes cómo estoy yo haciendo más o menos las líneas les digo que es algo bien al principio si te tiembla mucho el pulso yo no les voy a decir que no porque yo no tengo un impulso pero ahorita como que ya ya se acostumbró y ahí empiezo que empieza a rellenarlo les digo con este color que está muy bonito el colores y también pues está pues de acuerdo a la temporada pues ya que ahorita se va se ve mucho el brillo y muchas cosas así lo relleno muy bien de los lados y después vengo y voy a hacer el otro diseño el dedo meñique y el dedo índice son los que van a llevar diseños de este tipo en las uñas color no lo que voy a hacer voy a hacer el efecto azúcar con un líder holográfico que yo también hice chicas que ahorita cuando empiece a aplicarlo les voy a decir la manera en cómo lo hice y en el dedo este índice pues ustedes pueden ver es otro diseño es el diseño igual similar que el que hice en el dedo meñique y les digo muchachas que como ya les mencioné que pongan todo mate para que deslice bien el liner y también buscar un punto de apoyo fíjense dónde tengo apoyado yo mi dedo meñique con el que estoy agarrando el pincel siempre busquen ese punto de apoyo porque si no buscan un punto de apoyo les va a temblar más la mano al estar haciendo los diseños y también aquí empiezo a rellenar lo hago de una manera de la parte del lado donde está la cutícula en el otro diseño lo hice en la punta de la uña y este lo estoy haciendo donde empieza la cutícula y rellenamos muy bien toda el área toda esa área y pues como ustedes saben este es gel painting se meten a la lámpara ya sea por 30 segundos o 60 segundos después paso con el diseño de las uñas nude y fíjense aquí estoy poniendo este gel painting no es el que estaba usando este es un gel painting de canini a mí se me dificulta chicas a pintar las uñas pintarlas con con gel pero he ido aprendiendo y miren aquí les doy un tip cuando ustedes les queden espacios así en el área de cutícula donde no podemos alcanzarlo con la brocha de ya sea del esmalte o de la que yo estaba usando pues podemos usar el mismo liner y queda muy bonita la aplicación si nos pasamos pues podemos limpiar con un con acetona y ahí está el líder holográfico yo tenía glitter plateado holográfico y lo mezclé con un glitter negro les digo que al final me gustó mucho el resultado es un diseño diferente también las uñas chicas almendradas yo se las recomiendo también para la gente que tenga los dedos delgados porque saben una cosa que las uñas almendradas para mí no sé yo siento como que éste se ven anchas así que la gente que tenga pues sus dedos delgados se les ven muy bien les digo que yo casi no no hago este tipo de de este de de uña en la este tipo de punta más bien nunca no tengo en el canal ningún vídeo así creo que este sería el primero y bueno a ellos ahí estoy aplicando otra vez el líder el líder lo meto cuando el efecto azúcar hay que meterse a la lámpara por 30 segundos o 60 segundos dependiendo lo que ustedes quieran y después aplicó el top o el de el bloom de organic me encanta mucho como da el brillo de ese top co y empiezo a aplicar unas piedras en el efecto azúcar la verdad chicas en las fotos y la cámara no le hacía justicia el diseño el diseño la verdad se veía más bonito se me veía más bonito en las manos que lo que la cámara estaba proyectando aplicó una una un swarovski en color clear o blanco como usted lo quiera llamar otro rosa y después me aplicó aceite de cutícula ya estamos terminando el diseño aquí está ya la foto miren qué bonito quedó espero les guste les ayude y nos vemos en otro vídeo cuídense bye